El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Apple durante estos días ha estado liberando nuevas actualizaciones de sus betas, tanto para desarrolladores como para el público dentro de las novedades visuales que ellos nos comparten. Es que ahora si colocamos el dispositivo en la pantalla de bloqueo en forma horizontal, todo lo que es la fecha, la hora, la temperatura y lo que es el reproductor también va a estar rotando. Y tenemos novedades también respecto con esta nueva beta. ¿Qué va a pasar con el indicador de batería con este porcentaje que Apple añadió allí en la barra de estado? Bueno, si tu dispositivo se encuentra dentro de este listado y estás en la última de las betas de iOS 16, lo vas a poder estar obteniendo por algún motivo. Bueno, Apple es Apple, ¿cierto? Lo ha restringido a ciertos dispositivos y con esta nueva beta, al parecer, no lo van a estar recibiendo nadie más. Así que si eres uno de ellos, siéntete afortunado. Bueno, vamos a seguir hablando respecto a lo que es la compatibilidad de Allstore, ¿cierto? Ellos a través de su cuenta, arroba al compatible. También estuvieron confirmando que esta beta 6 no hay ningún problema. Todas sus herramientas están funcionando. Si es que tú deseas estar instalando en alguna de estas betas, no sé, alguna aplicación que venga modificada con Twix, te sirve también para Fortnite. La que tú quieras lo puedes conseguir con este tutorial. Que si bien ahí aparece que es para iOS 15, el procedimiento es igual. Lo único que hay que hacer adicional es esto que Apple estuvo añadiendo en iOS 16, que es el modo desarrollador, este modo developer, el cual tienes que estar activando con este breve tutorial que te voy a dejar en la descripción de este video. Y respecto a esto mismo de Allstore, tenemos otras novedades porque ellos estuvieron compartiendo ahí en su cuenta de que todo lo que es su emulador Delta ha recibido una nueva actualización que si bien por ahora es para los Patreones, muy pronto va a ser público. Si es que eres usuario de un iPad y quieres tener allí este emulador, trae muchas funciones para todo lo que son estos dispositivos. Y si lo quieres ocupar en un iPhone, también lo puedes estar haciendo. Te voy a estar dejando este tutorial para que veas cómo descargar los juegos, cómo estarlos cargando y cómo tener todas estas consolas allí en tus manos. Y esta misma gente de Allstore nos estuvieron diciendo que lanzaron también una actualización, la 1.5.1, que es compatible tanto con Windows como con Mac OS. Y viene a estar solucionando algunos errores entre ellos. Si es que tu Apple ID contiene alguna letra en mayúscula, ahora lo va a estar reconociendo sin ningún tipo de problema. Y varios usuarios también estaban experimentando este problema que la aplicación de Allstore les estaba pidiendo repetidamente que estuviesen actualizando o firmando nuevamente sus aplicaciones. Y ya con toda esta actualización se ha quitado por completo. Si tú eres usuario de este sistema operativo de Linux, hay buenas noticias también para ti de parte de todo lo que es este desarrollador que ha estado trabajando allí en conjunto con la gente de Allstore y ya nos confirman de que efectivamente está corriendo Allstore también. Aparte de Mac OS y Windows, que es donde estábamos acostumbrados, ahora también lo puedes estar haciendo en Linux con todo lo que es la interfaz gráfica, tal como lo puedes ver en Windows y en Mac OS, pero ahora en Linux. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa con Tim Cook? ¿Por qué tanta sonrisa? Bueno, contextualicemos un poco. Salió iOS 16, las betas, Apple libera, ¿cierto? Las betas para desarrollador primeramente y luego vienen las betas públicas con un retraso de uno o un par de meses. La gente quiere, los que quieren estar probando la herramienta obviamente quieren tenerlo cuanto antes ahí en sus dispositivos y tienen que estar recurriendo a páginas muy conocidas como la de Betaprofiles. Ellos, hace unos días atrás, estuvieron compartiendo en su cuenta de Twitter que estaban teniendo algunos problemas ahí con su servidor, que se estaba cayendo, estaban tratando de solucionarlo. Este problema finalmente se reveló a qué se trataba. Bueno, ellos luego añadieron de que si las personas iban a estar realizando algún tipo de publicación en Twitter, que no le estuviesen etiquetando a ellos porque Apple estuvo reportándose unos días atrás y atacando varios tweets acá en Twitter que hayan mencionado a ver a Profiles o alguna otra página que provea de todo lo que son estos tipos de perfiles para descargar las betas o para descargar los IPSW que son los instaladores de iOS. Y debido a esto, Apple simplemente estuvo tumbando todos esos tweets. Cada una de estas páginas recibió una advertencia de lo que tiene que ver con la página web de Betaprofiles. Bueno, ellos estuvieron diciendo que simplemente se iba a estar cerrando ya prontamente, que no quería entrar en una batalla legal con Apple. Obviamente le estuvieron allí hostigando o presionando, quizás amenazando que las redes sociales de Betaprofiles todavía van a seguir activas para estar discutiendo todo lo que son los lanzamientos de las betas. Y finalmente esto ocurrió. Si es que tú ingresas hoy día a Betaprofiles.com esto es lo que vas a encontrar. El servidor simplemente lo ha tumbado. No se puede estar ingresando allí. Y bueno, no quieren tener problemas con todo lo que es la parte del DMSA, cierto, lo que son los copyright, derechos de autor, simplemente las páginas también que alojan estos sitios. No quieren tener problemas con Apple, así que presionan también ellos de esta manera. Ahora alguien le estuvo preguntando a Mickey si es que él había instalado alguna de las betas con el perfil que aparecía allí en Betaprofiles. Si es que va a seguir funcionando con las próximas actualizaciones de iOS 16. Y bueno, acá le respondieron de que no va a haber ningún problema. Todo va a estar funcionando incluso cuando aparezca 16.1, 16.2. Todas esas betas si es que ya se tiene el perfil se va a poder seguir actualizando sin ningún tipo de problema. El único drama es que ya no se pueden descargar los perfiles desde Betaprofiles.com pero los perfiles de ellos siguen funcionando sin ningún tipo de problema. Entonces la pregunta viene a ser ¿Qué nos depara entonces para aprobar las betas? Bueno, habría que estar recurriendo digámoslo así al método legal al establecido por Apple. Estar uno allí enviando una solicitud para yo poder estar instalando la beta solicitud que siempre aprueban. El único problema a lo mejor viene a ser tu paciencia porque hay que estar esperando las betas públicas y las de desarrollador hay que estar pagando. Entonces, ¿quién quiere pagar más de 100 dólares al año para poder tener una beta? Algunas personas están dispuestas a hacerlo pero si lo quieres gratis este sería uno de los caminos de estar tomando según Apple. Con la caída de Betaprofiles empiezan a aparecer obviamente nuevos servicios que vienen a brindar esta oportunidad de estar instalando betas sin pagarle a Apple como por ejemplo ya tenemos a este usuario que ya está compartiendo acá en su cuenta de Twitter todo lo que son los perfiles para estar instalando betas y no es el único. Han aparecido también otras personas. Mira nada más puedes estar obteniendo ya los perfiles tal como tú lo deseas sin Betaprofiles si no aparece uno va a aparecer otro que lo va a estar realizando y de hecho este último tiene una página que es muy parecido a Betaprofiles y que tú la estás viendo vas a tener ahí las betas de cada uno de los sistemas operativos si es que así lo deseas simplemente ingresas acá al de iOS y vas a poder estar instalándolo ahora en tu dispositivo cualquiera de las betas. Así que hasta ahí nada más le llegó la victoria a Apple donde parece que si hay una victoria que es el tema del hielbre ¿qué pasa? ¿por qué no lo actualizan? que el equipo de todo lo que es el Chiyot tiene una falta de compromiso están desmotivados quieren donaciones bueno fue parte de la conversación que tuvimos junto con Matías así que no te vayas a perder este podcast que también va a estar en la descripción de este video y cualquier otra novedad bueno tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao 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 where's el choque yo chao chao Gracias por ver el video.